¡Bienvenidos una semana más a Metalovision! Hoy os traemos noticias de grupos como Dragonforce, Rhapsody, Mago de Oz o Children of Bodom, festivales como el Waken Open Air o el Viña Rock y conciertos muy interesantes. Así que preparaos porque ¡comenzamos! ¡Bienvenidos una semana más a Metalovision! En su página web oficial podemos escuchar o descargar su primer tema al disco a modo de regalo. Se llama Sea of Fate y es el que estáis escuchando ahora mismo. Y aunque parezca imposible, tenemos una noticia bastante impactante. ZP se larga. No, no, no. A ver, este ZP que conocemos no. Os hablamos de Dragonforce, que han anunciado la marcha de su vocalista, ZP Third. ¿El motivo? Diferencias musicales irreconciliables con la banda. Aún así, la propia banda le desea mucha suerte en sus nuevos proyectos y han iniciado la búsqueda, según sus palabras textuales, de un poderoso cantante melódico que quiera empezar un nuevo capítulo con ellos. ¿Os animáis? Y por fin tenemos algo que deciros sobre Children of Bodom. Según una actualización en la web por parte del bajista Genka Sepala, estarían escribiendo canciones para su próximo disco a partir de las ideas de Alex y Layo. Los fineses no entrarán en estudio hasta verano y ya han anunciado que se tomarán su tiempo para grabar, de modo que entre esto y la preparación del lanzamiento, no esperan tener su trabajo a la venta hasta el año que viene. Paciencia. Y siguiendo en Finlandia, como podéis ver detrás de mí, Turisas han decidido ya meterse en estudio, concretamente en los Sound Supreme, donde grabarán su tercer álbum, que sacarán a finales de 2010 a través de Centurión Media Records. Según dicen, en estos tres años que los separan de su anterior disco, The Barang Yangwei, han encontrado un nuevo ángulo y tienen ideas frescas. Así que preparados para un paso adelante en su carrera. Empezamos las noticias nacionales con un vídeo de Mago de Oz. Se llama Que el viento sople a tu favor. Y pertenece a su trabajo, Gaia 3 Atlántida. Además de estar firmando discos por toda la península, a lo largo del mes de abril, os podemos decir que tienen ya algunas fechas de conciertos confirmadas. Sobre las tres primeras, en abril será en tres ciudades de México. Si queréis verles en España, habrá que esperar de momento al mes de junio. El día 26 estará en el Festival Rock de Cervantes y el 24 de julio hay una fecha confirmada en Ciudad Real. Y los madrileños Moebio lanzarán su segundo álbum a través de Malditos Récords. El disco se llama Geometría del alma y ha sido grabado, como el anterior, en los estudios Oasis de Madrid junto a Jorge Escobedo. El disco saldrá a la venta el 17 de marzo. Y en la sección de festivales queremos recordaros los datos para el Festival por Excelencia, al menos para nosotros, de este verano. El Waken Open Air tendrá lugar en el pequeño pueblo de Waken, cerca de Hamburgo, entre los días 5 y 7 de agosto. Las entradas están a la venta al precio de 130€ a gasto de distribución en Metaltics.com. Y los últimos confirmados que ha tenido este festival son Astral Dores, Unleashed, Fear Factory, Death Means Nothing. Y este grupo se unen a los ya confirmados Y creo que me dejo unos 60 más. Así que ya sabéis, más info en el enlace que os dejamos arriba en metalovision.tv que os llevará a su página web oficial. Hace tiempo que no mencionamos este festival y no queremos que quede en el olvido. Hablamos del Metal Camp, que este año reunirá grupos de la talla de Sabaton, Immortal, Sonata Ártica, Paradise Lost, Epica, Hammerfall, Overkill, Equilibrium, Live Size, Corpiglani, Nevermore, Calma o Lujuria. Y muchos más. La cita para acudir a este gran evento con un espectacular cartel será en Tolmin, Eslovenia, los días del 5 al 10 de julio. El precio de las entradas van desde los 35€ para disfrutar del festival un día hasta los 114 por los 5 días. Y en el mismo recinto, el día siguiente, el 11 de julio, podremos ver a Manowar por un pequeño extra. Aupa Lombreiras cierra el cupo para añadir más grupos al cartel y anuncia las últimas confirmaciones que se suman al festival que se celebrará a los días 23, 24 y 25 de septiembre en Tobarra, Albacete. Las bandas que se suman al cartel son Vendetta, Evidia Cochina, Cripta, Segimundo Toxicómano, Los Suaves, Yescas, Los de Marras y Obrin Paz. 63 grupos, nada más y nada menos, serán los que den vida a esta nueva edición del festival. Entre los que se encuentran los ahora mencionados, os recordamos bandas que actuarán como Barricada, Narco, Transfer, Porreta, Sabeas Corpus, Mara Reputación, Boicot, Reincidentes, Doctor Deseo, Apalo Seco, Subversión X, Irurko y muchos más. Os recordamos que las entradas que la podéis comprar a través de Tic Tac Ticket cuestan 45 euros anticipada y 50 euros en taquilla. Según informa la organización del Viñarroc, la promoción de abonos a 60 euros ha finalizado con un gran éxito de venta a miles de seguidores. Nos dicen que ahora se puede comprar de forma anticipada el abono por 70 euros más 3 de gastos de distribución o en taquilla 85 euros. Además, si habías pensado ir en autobús, os interesará saber que habrá una plataforma exclusiva de autobuses Alsa desde todas las partes de España. Según comentan, las mil primeras tienen premio seguro.